¿Cómo que es que ya? Ajá. Y entonces vamos a ver si queremos es una historia, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a ver si queremos, queremos ir a la hora de estar con ella. Los israelitas acompañan, yo ahora más chiquita amigos, de parte del famoso, Isletuki. ¿Cómo que es que ya? Vamos a ver si queremos, para una hora de estar con nosotros, y a la hora de estar con nosotros. ¿Cómo que es que ya? Vamos a ver si queremos, para una hora de estar con nosotros, y a la hora de estar con nosotros.